Él habla de la revolución y yo hablo de mi revolución personal en el programa. ¿Cuál es mi revolución personal en el programa? Tiene que ver con la canción, que es que a mí lo que más orgulloso me tiene es que gracias a que yo haya elegido estas canciones, el otro día cuando canté rock and roll boomerang había gente en el público con 15 o 20 años cantando rock and roll boomerang. Y con esta va a pasar lo mismo. Y eso es lo que yo quiero, que las canciones que están ya quedándose ahí, que se sigan recordando porque son buenísimas las que son. Y las que no, no. Y luego, cuando me vaya de nombre de la tarde, aquí estoy hablando, o sea, aquí me estoy despidiendo porque me puedo ir, pero me estoy despidiendo tanto de la gente que dejo aquí, plan compañeros, profesores, como de la gente que queda afuera si me queda una semana más. Viajando en una nube de tus horas, que me estaría acordando siempre tuyo, cuando te incluyo entre mis monumentos, los monumentos por los recuerdos más felices, que este es uno de los momentos más felices de mi vida. Y luego, cuando te digan que me voy al viento, que me voy de una razón que no permite esperar, porque me han echado o porque me tengo que quedar. Cuando te digan, no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. No siempre Dave es risas. Dave está nominado con su mejor amigo ahora, y entonces soy una tabla sobre un mar violento, porque si tengo que estar más bajito de ánimo, pues a lo mejor lo estoy, no siempre es cachondeo. Y eso es, eso viene a ser, la canción. Carlos es tu mejor amigo. Sí, de aquí, sí. Y se está convirtiendo en uno de mis mejores amigos ya en general. ¿Dónde? En general. No lo sabía. Sí. No lo sabía.